El camino de nuestra cultura es el paisaje en el que vivimos, el alma y el pensamiento de los que nos preceden, tradiciones y costumbres que nos hacen afectos a un pasado exuberante, repleto de belleza, enseñanzas y contradicciones, pero sobre todo nos devela un futuro emocionante, de ideas rebeldes y posibilidades infinitas. Es así que la Casa de la Cultura de Tunguragua, en coordinación con la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, junto al Gade Ambato, Gade Patate, Gade Baños y Sponsors Oficiales, presentan el Circuito de Expresiones Artísticas en Fiestarte. Te invitamos a un recorrido por la actualidad cultural de Tunguragua y el mundo. Vínculate con este Circuito de Expresiones Artísticas y Culturales, a través del cual impulsamos la economía creativa. 24 de febrero, Exposición Internacional de Artes Plásticas. Más de 70 obras reunidas en una sola muestra. 25 de febrero, Encuentro del Libro Leído. Exclamación a Montalvo por las fiestas de Ambato. Un homenaje a Ambato y su literatura. Abril, Festival de Música Alternativa y Danza Urbana. Un espacio de diálogo y apertura junto a las culturas juveniles. Junio, Festival Multidisciplinario de Arte en Baños de Agua Santa. Libertad de Creación, Libertad de Ideas en un Pedazo de Cielo. Septiembre, Festival de Danza y Música Folclórica en Patate. Por Nuestras Raíces, por Tunguragua. Ven, acércate y sé parte de este festejo por el arte y las industrias culturales y creativas. La Casa de la Cultura Núcleo de Tunguragua, en coordinación con la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, junto al GAD Ambato, GAD Patate, GAD Baños, instituciones públicas y privadas, y más sponsors oficiales, impulsamos la economía creativa. Dereza Raíces,位 Masters de Júlio de T ×